en la india ha circulado un vídeo donde podemos observar trágicamente como un bebé se queda sobre las vías del tren mientras éste pasa por encima de él afortunadamente el bebé no sufrió ninguna herida y salió ileso fue un residente local que se dirigía con su mujer el que captó el hecho y que finalmente vio como uno de los asistentes rescataba al pequeño aquí te dejamos